Entre octubre y diciembre de este año, hasta 4.8 millones de personas padecerán hambruna en Sudán del Sur, frente a los 3.4 millones del mismo periodo de 2016, a causa del conflicto que perdura en la mayor parte del país, advirtieron en un informe especial. Según la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria publicada por el gobierno de Sudán del Sur, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y otros socios humanitarios, la actual temporada de recolección no supondrá acabar con el hambre en esa nación, a causa de la guerra y la hiperinflación que sitúa a los alimentos fuera del alcance de muchas personas. Y aunque el número de habitantes que padecen inseguridad alimentaria severa en todo el país podría bajar a 4.8 millones entre octubre y diciembre, frente a los 6 millones de junio, esa cifra supone 1.4 millones más de personas que en el mismo periodo del año pasado. Y gran parte de este aumento corresponde a la categoría de emergencia fase 4 en la escala de cinco niveles de la CIF. Según las previsiones, más de 1.1 millones de niños menores de cinco años sufrirán malnutrición en 2018, incluidos cerca de 300.000 niños con malnutrición severa, lo que conlleva un mayor riesgo de muerte. El informe advirtió que el conflicto permanente, junto con mayores restricciones de acceso a los organismos de ayuda y la inestabilidad económica, resultarán posiblemente en el deterioro de unas condiciones ya graves en múltiples localidades en todo Sudán del Sur, en 2018. Notimex.